Vamos a... ¿Con quién? Con la Roca, el campeón del mundo de la información. Buenos días. ¿Y cómo está Mario Pineda? ¿Tienen problemas severos o son problemas que ya están en proceso de recuperación? Buen día. Hola, buenos días. Jorge, efectivamente todos conocemos que están con cierto malestar, ambos ya en su tratamiento, gracias a Dios, y ellos están respondiendo con mucha responsabilidad porque acuden a las citas que se realizan seriamente fuera de los horarios en su entrenamiento con la finalidad de que tengan esa recuperación que esperamos. Están haciéndolo con mucha responsabilidad, con mucho ánimo, no están exactamente animados por esto. Mario, con un sentimiento distinto, está convocado a la selección, tiene que estar bien. Hicimos todos los exámenes de cara a saber que existe en esa enfermedad afecta, y efectivamente a realidad este eco y resonancia magnética nuclear, nos dimos cuenta que la selección es mínima, es un edema de músculos, con una gran contusión que se vio en el eco, y en la resonancia nos dice que había una lesión a nivel de pequeñas fibras, como la conneurosis del músculo, menos de 5 milímetros, de esta forma que es el pingón que sintió, y es una contractura muscular. Quedamos con el diagnóstico Mario, está mucho mejor, la referencia es sobre 10, 3, y está preparado para su convocatoria, está con mucho ánimo. Doctor, ¿utiliza la rotura fibrilar mínima la de Mario Pinaida? Yo te podría decir como una contusión, como una contractura, pero existen lesiones anteriores que confunden un diagnóstico, se ve calcificaciones, es un jugador que tiene ya años en esto, y quizás confundiría una lesión anterior. Lo que se ve en la imagen es una lesión de edema, de músculo, que dice que es una contractura como tal. Yo veo que las fibras están bastante aumentadas de volumen, las aponeurosis, entonces es allí donde siente la lesión. Hay que ver también la clínica del jugador, Mario responde cada día mejor, hace su marcha, hace su trote, hace su terapia, refiere menos molestia, y hasta desapareció, pero si estaba en un principio con un dolor sobre 10, 7, y después está en 5, ya está en 3, creo que va mejorando y a pasos gigantados. La contractura es así, ellos se conocen, conversé con el doctor Andrés Arce, está muy cerca de esto, la contractura está y la resolución está a la vuelta de la esquina. O sea, yo creo que en 24 horas más yo tengo una nueva entrevista con usted y veo que hay un mejor, mucho mejor resultado. Doctor, ¿quiere decir que Mario Pinaida no corre el riesgo de quedar hecho al margen de la convocatoria de la selección? Correcto, hizo un comunicado por parte del profesor Guillermo Almada, que por cuestiones médicas, de cuidado, de respeto ante una lesión llamada así, para Mario, no está descartado para este juego de día viernes, nuestro, pero sin embargo con mucho ánimo para estar ahí, no se puede recuperar, y pues está listo para su convocatoria para esta fecha de mundial. Usted decía que se ha comunicado con el doctor Arce, el médico de la selección. ¿Dentro de estos parámetros en la selección se le van a realizar otro tipo de valoraciones? Correcto, esto dice todos los exámenes, tiene resultados, vio las imágenes, hay una comunicación muy directa, creo que hace un trabajo de Andrés en la selección, él sabe lo que es el plan, tiene que estar al 100%, porque es una convocatoria, tiene muchos jugadores, lo entiendo, pero sin embargo él está en un nivel superativo y medio en estos momentos, y es lo que está excelente como para ser parte de este proceso, están eliminatorias, y conociendo todo este escenario, Andrés hace lo mejor, por su lado va, también se va a orar por su equipo, su equipo médico, es nuestra tranquilidad, el día sábado y domingo ya empiezan a entrenar, porque esto es inmediato, el lunes quizás hasta con más exigencias, pero yo creo que Mario va a responder de la misma manera. Jonathan Alves, ¿cómo marcha el proceso de recuperación? El proceso de Jonathan es bastante, vamos a analizarlo, porque tuvo mucha fecha, mucho juego, ustedes vieron que la entrega completa, golpe, tras golpe, le dan pasafactura, como dijimos en unas ocasiones anteriores, lesiones en partes blandas, que son músculos, tendones y ligamentos. Salí una lesión bastante delicada, no delicada, sino mayor, en su rodilla izquierda, y luego en un partido que tuvo, que lamentablemente chocó con Díaz, con Quito en su muslo, en este caso el izquierdo. Entonces fue en Quito contrao. Correcto, entonces hace una sobrecarga en su pierna derecha. Usted me pregunta en este momento, ¿dónde está la lesión Jonathan? En su pierna derecha. La que estuvo jugando, uno puede decir, hey, señor juegue, juegue con una sola pierna, pues era la derecha. Se efectivó, tiene una lesión superficial, también en compañía de Mario hicimos ecos y resonancias, lo tenemos a la mano, gracias a Dios, en el club, por lo que están haciendo las cosas correctas y hemos diagnóstico. ¿Cuál es? Igual, conducción a nivel de fibra del cuádrice, de su pierna derecha. Yo más bien lo asocio con bastante fatiga. Estos días le vinieron de maravilla. Está siendo muy responsable, gracias a Dios el equipo responde, hay goles por otros lados, hay que dar también oportunidades, pero él está pasando un momento de recuperación. Entiendo también que Guillermo dijo que también me dedica ahí, quizás por su estudio, estrategia, esperar el día de bienes que no funcione, pero con las miras para el siguiente partido, el partido contra la Católica, que va con todo. Está postergado también este partido, entonces tendrían más días de recuperación. Más días de opción, si me lo dices así, pienso que cuídense, porque va con todo esto, señor. Cada día que pasa es un día más, es un día de recuperación, es importantísimo todo lo que se está viviendo, es un ambiente interno que se vive, mucha camaradería, mucha hermandad, mucha camaradería dentro del club, y eso hace que jugadores como Jonathan Almey, como Mario, como Javier Arreaga, que también está en cuidados médicos, se motiven para estar juntos y rápido en ese carro que es nosotros, en este camino para la quinta. Doctor, una última, por favor. Matías Soyola no trabajó el día martes, pero trabajó normalmente el día de ayer, y asumo de que ya se ha superado todos los problemas. Conversé el día de ayer con Matías ante la práctica, efectivamente, él cruza por unas contracturas musculares, tanto en estremas inferiores, bilateral, en sus dos lados, tanto en pantorrillas como en bicicletibiales, pasa más tiempo por eso, que quizás hay un poquito más de recuperación de estas fibras, y entonces si lo entiende, lo bien notable, él trabaja siempre, es uno de los más responsables del club, tiene una musculatura, un biotipo, en donde hay mucho porcentaje de masa muscular, eso hace que no hay seguridad, que estas están bien, andan bien, se hidrata bien, hace su buena alimentación, aparte de eso, hace un excelente trabajo de recuperación, pero esta vez, quizás con así 10 partidos, le costó un poco, bueno, yo no quería decir que era cirugía, porque está recuperado, pero sin embargo, son tantos factores que suman externos, que hace decir, no, vamos con calma, y yo creo que lo que me dijo es, tranquilo, Augusti, que vamos a darle fuerte, son palabras aliento de un jugador que está, que se cuida, pero porque se conoce. ¿Él no tiene problema para el día viernes? No, no por lesión, esta acusación, yo lo veo así, si dice la parte médica, lo veo notable, está en la parte del nivel alto, que es terapia física, y a nivel mayor que es, que es el hueso de Gonzalo Barreiro, que hoy tiene a punto, y hace conversiones directas con Guillermo, para saber cómo está el fin de semana. Doctor, no lo canso más, le agradezco por eso, no, a las órdenes, y sabiendo que es muy grato, saber estas noticias, aparte de la médica, cómo es la evolución, y cómo están cada uno de ellos, y eso quede de la mejor manera. Listo, correcto, compañeros, aquí está entonces, el Messi en la medicina, el doctor Gustavo Peralta, médico del equipo de Barcelona, y el doctor Gustavo Peralta.